El Paris Saint Germain hace oficial la llegada de dos nuevos cracks Mercado de fichajes, delantero top, pero top Rechaza al PSG, estamos viendo el efecto Messi Mbappé rompe el silencio y ataca a su propio equipo Será que se nos viene un divorcio Y también hablamos de Neymar, comenzamos Y bien, como ya lo vieron en la entradilla, Lucas Hernández y Cagin Lee Fueron presentados en el nuevo y reluciente Campus PSG Y bien, como digo siempre, en otros canales diríamos algo así como que Pues un contrato de 6 años y con opción a 2 y bla 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 Pero la verdad es que aquí en el PSG las cosas no funcionan así Realmente es más probable que se los estén funando el año que entra A que cumplan su contrato y activen todas las cláusulas que son condicionantes Por ejemplo, caso Jorginho Wijnaldum Que en aquel 2021 ficha hasta 2024 Y hoy en día, pues parece que ningún equipo está interesado en él Y evidentemente no entra en los planes de Luis Enrique Pero a cambio de esto, sí que les puedo decir dos cosas muy muy interesantes La primera es que a los nuevos fichajes les están dando contrato hasta 2028 Excepto a Marco Asensio que le dan hasta 2026 Puede ser porque su nivel está muy en duda Y pues también está en duda que viene de una lesión grave Pero la normalidad es 5 años los nuevos Y pues bueno, esto va en concordancia a las palabras de Nasser Al-Kelafi Que dice que finalmente se va a sacudir esta obsesión por ganar la Champions Y finalmente se va a enfocar en lo que él llama el camino Que doy por hecho que se refiere pues al armado de un buen equipo Que guste, que agrade la afición Y que pues tenga unas bases muy sólidas Para ahora sí ser un contendiente serio para ganar la Copa de Europa Y segundo de toda esta presentación Yo rescataría los motivos del por qué Se unieron al Paris Saint Germain En el caso de Cagging Lee Dice que pues quiere jugar junto a los mejores jugadores del mundo Y llegar al equipo de la capital de Francia Le va a permitir evolucionar como jugador En el caso de Lucas Hernández Pues él ya tenía en su proyecto de carrera Jugar algún día en el PSG Y dice que está muy contento que finalmente sucedió Ahora si el mercado de fichajes cerrara el día de hoy El equipo se configuraría más o menos así Pa' mal eh Dirían en Francia Pero bueno Sí que haría este un equipo redondo La llegada de Bernardo Silva Y un 9 top Ya que estamos hablando del 9 que busca el Paris Saint Germain ¿Cómo va este asunto? Bien Parece que no muy bien Porque es que resulta que Según el diario Bild Alemán Nos cuenta que Harry Kane Solo se plantearía salir de Inglaterra Si es con el Bayern Múnich O con el Bayern Múnich Y que ya el inglés habría comunicado A sus demás pretendientes Que no son el Bayern Múnich Pues su desprecio Yo les adelantaba que la salida tan polémica de Messi de Francia Iba a complicar el mercado de fichajes Ya lo estamos viendo Aunque también les recuerdo que este diario Bild Cometieron pues el bandazo por decirlo de alguna manera Que el 31 de enero del 2022 Salieron con una bomba Que Mbappé ya tenía un precontrato con el Real Madrid ¿Por qué el 31 de enero del 2022? Porque a partir de esa fecha En aquel entonces ya Se abría la posibilidad De que Mbappé pudiera negociar El traspaso con el equipo que él quisiera La historia ya la sabemos Se terminó quedando en el Paris Saint Germain Pero bueno El punto aquí es que este diario No es demasiado confiable Pero sí que es cierto Que el caso Kane se ha enfriado Lo que también es cierto Es el caso de Víctor Ocimén El Napoli sigue en esta postura De que o 200 millones de euros O no sale a ningún lado este Víctor Ocimén Esto ha llevado también al PSG Plantearse alternativas como Joao Félix Como Blacovic de la Juve O como con Calo Ramos del Benfica Vamos a ver qué sucede Pero diría Pedrerol Tic tac El tiempo se agota El Paris Saint Germain No puede darse el lujo De iniciar otro torneo Sin un 9 competente Y ahora sí pasamos al caso Kilian Mbappé Mucho a decir Empezamos porque estamos viendo Que se está repitiendo este patrón Donde PSG hoy O sea nosotros Decimos que Mbappé Se va a quedar Al menos el torneo 23-24 Y a partir de ahí Pues más medios de comunicación Se empiezan a sumar Evidentemente tiempo después de que ya lo dijo PSG hoy Por ejemplo el hater número 1 de Marco Berratti Y últimamente de Gianluigi Donnarumma Daniel Riolo Como que a este señor no le agradan mucho los italianos Sorprendentemente también se suma el diario Marcha Bueno el diario Marca Quien lo diría Este diario tan promotor De que Mbappé se termine vistiendo de blanco En el Bernabéu Pues ya dice que no ve a Kilian Uniéndose al Real Madrid este verano Incluso dice que pues el Real Madrid Tampoco ha contactado al entorno de Mbappé Señores No tengan miedo a decirlo Me enteré primero en PSG hoy ¿Por qué? Porque luego que se hace oficial Le están dando el crédito Pues a otras gentes Y se olvidan de nosotros Como este señor El de Here We Go Que luego hace unos ridiculazos Pero bueno Lo vi primero en PSG hoy Suscríbete a este canal Ahora me han preguntado mucho Que qué opino sobre las declaraciones de Kiki A la revista France Football Para responder a esto Pues decidí ponerme a buscar Qué realmente decía O qué dijo Mbappé A esta revista Y nos encontramos que Como ya es la habitualidad Pues prensa añade cosas Que realmente Pues no están escritas En la publicación antes mencionada Por ejemplo Cuando Mbappé declara Creo que el PSG No ayuda mucho a ganar el Balón de Oro Es un club que divide Que divide Y eso por supuesto Atrae chismes Pero no me importa Yo sé lo que hago Y cómo lo hago Mbappé No dijo Que el PSG Le es un lastre O porque culpa del PSG No ha podido ganar El Balón de Oro No Lo que dijo Es lo que cité Hace un momento Y tampoco dijo Que ya era tiempo De pensar en jugar En otro lado Otra Cuando se plantea La pregunta Hay razones Para creer Que es mi última temporada En la Liga A En la Liga 1 Responde Es muy simple Soy un competidor Cuando juego Es para ganar Y da igual Con quien juegue Da igual La camiseta Da igual Donde Nunca me conformo Con ganar Cierro cita Mbappé No está diciendo Que para ganar El Balón de Oro Tiene que ir A la Premier League Y mucho menos A la Liga Española Entonces ¿A qué se refiere Mbappé Con lo dicho? Bueno Si a mí me preguntan Esto es un episodio Más De esta lucha Entre el entorno De Mbappé Y el mismo Mbappé Y nacer al Kelafi Lucha de medios La cual Ya se está haciendo Bastante Cancina Para nosotros El fandom Del PSG Tranquilo Pero estos medios PRMC Y los equipos Lo están disfrutando En grande Y le están sacando Todo el jugo Posible Tan es así Que ya Desempolvaron A Leonardo El antecesor De Luis Campos Director deportivo Que Leonardo Se puso a decir Que no Pues es que a mí Me echaron Porque yo me negué A cumplirle Los caprichos A Mbappé Y Mbappé Es un berrinchudo Y ya debería salir Del Paris Saint Germain Cosa que pues Si bien viene al caso Más bien A mis ojos Leonardo Queda como alguien Que pues está Tratando de maquillar Un poco Su salida Tan Por la puerta De atrás De el Mi querido equipo El PSG El año pasado Y pues Yo le diría A Mbappé Que no Kylian No No te equivoques El PSG Como equipo Como institución No es el que divide Los que dividen Son precisamente En mi opinión Estos medios de comunicación Que le sirven de jilgueros Tanto a Mbappé Como a Alkelafi Estos medios de comunicación Que traían la campañita Anti Messi Y como ya está Messi Ya no está Messi Pues ya retoman la campañita Ahora Ante Anti Neymar Ahora ya están diciendo Pues que Neymar Salió muy mal En sus pruebas físicas Y que pues Según ellos Que esto es La catástrofe No sé si se enteraron Pero lo que le hicieron A Neymar En marzo pasado Se llama Reconstrucción Del tobillo Procedimiento quirúrgico Que tarda en recuperarse De 6 a 12 meses Entonces Que esperaban Que pasaran Las pruebas físicas Como si tuviera 17 años Y nunca hubiera tenido Una lesión grave Realmente Esto es un desastre Miren Si no fuera Porque Lucho Está muy comprometido Está muy positivo Está con ganas De sacar A este equipo adelante Yo de verdad Que ya Yo renunciaría Ser fan Del Paris Saint Germain Pero no Vamos a salir adelante Y con el PSG Siempre Y pues Aparte Tengo un muy muy buen Presentimiento Suscríbanse Háganse miembros del canal Hagan más poderoso Este canal Los quiero y alegorio We will fly Above the sky We are heroes Tonight Tonight Gracias por ver el video.